Oración de la noche de hoy jueves, 8 de febrero de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Padre amado, te entrego en esta noche este momento de oración porque necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu amor. Al finalizar este día quiero caer de rodillas ante tus venerables pies, Padre amado. Quiero presentarte todas las cosas que me preocupan a lo largo de este día que culmina, para que con tu infinito amor me devuelvas la paz. Te doy gracias por el descanso que me has brindado en esta noche que llega a su fin. Eres grande y compasivo. Gracias por tu amor y tu infinita bondad. Siempre te he sentido cerca de mí y escuchas las necesidades que tengo. Alabado seas tú, mi Padre bueno, porque eres grande y has sobrado en mi mundo mostrándome tu poder y tu favor. Creo firmemente en ti, tengo la plena certeza de que no te apartas de mi lado. Me hablas y me escuchas cuando clamo tu bendición. Enséñame el camino de la santidad, ilumina tu rostro sobre mí y concédeme la libertad que necesito para no sentirme atado. Gracias por el cariño y el amor que me das y por las acciones que has dado a mi favor. Te pido que actúes en mi vida con sabiduría, pues anhelo vivir en serenidad y ser de bendición a todos los que comparten la vida conmigo. Espero que pueda cada noche entregarte mi corazón para que tú lo transformes y sea sanado de todas las heridas, resentimiento y odios. Tú sabes cómo me encuentro en el presente, conoces mi realidad y lo que estoy viviendo. Te pido una esperanza más para ser capaz de amar y de perdonar. Que nada me haga dudar de tu amor, sé que me cuidas y me quieres a pesar de mis debilidades. Padre, ahora que me dispongo a dormir, quiero pedirte bendición. Quiero que me infundas tu amor para ser comprensivo, que me permitas tomar conciencia de los malos actos y abandone las malas amistades. Gracias por acompañarme en este momento, que me dispongo a descansar y recuperar las fuerzas que necesito mañana. Padre, solo me haces sentir el saber que me amas y que me cuidas y haces que llueva bendición para mí. Señor mío, ayúdame a sacar de mi vida toda sensación de angustia y de inseguridad. Confío en que me hagas feliz y que mi nombre esté escrito en tu corazón, porque es lo que más quiero y necesito. Te agradezco por hacerme fuerte y por colmarme de sabiduría para que pueda enfrentar las dificultades del día a día. Que en esta noche pueda actuar con tu poder sanador en mí, para que me reconfortes las energías perdidas en esta jornada que llega a su fin. Para que me des el aliento de tu santo espíritu que renueva y así, si es tu voluntad, pueda continuar luchando el día de mañana. Te alabo y te suplico por la fuerza que me impulsa a seguir luchando y a no dar mi brazo a torcer en ninguna de las situaciones que tengo. Gracias porque sé que mientras duermo, tú vas a bendecir y vas a ir sanando todo lo que en mí está enfermo. Te llamo, Padre. Quédate en mi vida y elimina todos los miedos que no me dejan pasar una noche tranquila en tus brazos. Cúbreme con tu manto y que tan solo con tocar la orla yo pueda sanarme de todo aquello que me aleja de esa experiencia tan hermosa de vivir en tu paz. Señor mío, tómame entre tus amorosos brazos. Colócame con ternura en tu regazo para dormir en paz. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.